Lo que hoy se ha aprobado en el Pleno, que era llevar a licitación, sacar a licitación el concurso para prestar, mediante un contrato público socioeducativo, las escuelas infantiles de Arroyán en La Paz y Estación de Almería. Después de, y una vez emitidos todos los informes que se solicitan mediante la licitación pública, tanto de Secretaría General como de Intervención, y habiendo pasado por comisión, por la comisión pertinente, hoy se ha llevado a pleno el hecho de aprobar los pliegos de cláusulas administrativas que van a regir este contrato. Este contrato sale a licitación por un tiempo de tres años, pudiendo renovarse por dos más. En total serían cinco años, máximo tiempo que contempla el pliego, por un importe, esto sí tengo que leerlo porque si no me puedo equivocar, de 5.282.361 euros con 31 céntimos, no incluye IVA. Y este es el precio de licitación. Como digo, será por un tiempo máximo de tres años más dos prorrogables, hasta un máximo de cinco, donde volvería a sacarse, lógicamente, a licitación. Una vez aprobado por el Pleno, se ha aprobado por unanimidad, se aprobó por unanimidad en la comisión, se ha aprobado por unanimidad en el Pleno realizado y celebrado hoy. Esto pasa a ser publicado tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea, como en el perfil del contratante del Estado. Y hay un tiempo, como va declarado por urgencia, 20 días desde que se produce el envío, hay 20 días para que los licitadores y aquellas empresas que quieran prestar el servicio tienen para concursar, para presentar sus propuestas al Ayuntamiento, 20 días. En este contrato, hombre, que la verdad que hemos tenido, llevamos mucho tiempo con esto, porque hubo una serie de problemas y ya pues dijimos, vamos a hacerlo, que hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, se han pedido dentro del pliego una serie de mejoras. Y se va a mejorar ese servicio, la prestación de ese servicio. No tenemos que olvidar que se trata de prestar un servicio a niños pequeños, con toda la sensibilidad que ello conlleva. Así que forma parte de este contrato la obligación, y esto es importante porque es algo novedoso, de tener abierta una guardería durante el mes de agosto. Una de las tres tiene que permanecer abierta. Pero además se oferta como mejora el que pueda haber más guardería abierta. Una o la otra. Tres. O las tres o dos, pero al menos una. Una, claro, si hay demanda por parte de los padres, pues habrá que abrir alguna más. También como mejora cabe la posibilidad de mejorar y de presentar en la oferta, presentar mejora en catering y en la prestación de servicios que conlleva todo ese contrato. Mejorar esa prestación de servicios, sobre todo en catering. Y es un gasto plurianual por el que tiene que contar, lógicamente, con la partida presupuestaria correspondiente durante todos los años. En fin, que en el pliego sí estuve presente. Todas las mejoras, cada grupo, cada persona, hicimos una introducción a las mejoras y que creemos que ha sido uno de los mejores pliegos que se han sacado hasta ahora. Para el tema de los niños pequeños, como ha dicho Joaquín, que son encima personas de las más necesitadas. Y una de las cosas más importantes, pues eso, de tener una guardería abierta en agosto, que antes se cerraba, en una de las mejores. Gracias. 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 Gracias.